Aguas que le pueden ganar un refuerzo importante a Chivas en el verano Vamos a platicar sobre eso y otros detallitos más Alrededor de las Chivas Rayadas de El Guadalajara Compas, no olviden dejar ese like, no olviden suscribirse No olviden comentar su opinión que estaremos leyéndolos con mucho gusto Y, ¿qué les parece empezar con ese tema? Ya que en las últimas horas se ha movido Información de Fer Esquivel que Cruz Azul está sondeando centrales Para llegar a reforzar al conjunto de la máquina para la siguiente campaña El primero lo vamos a omitir, ¿no? Pero vamos a centrarnos en un objeto de deseo para el conjunto de Iván Anselmi Y me refiero al defensa central Alan Montes Hermano del cachorro Montes Y que muchos de ustedes quieren para que llegue a reforzar la central del rebaño sagrado En la siguiente campaña Posición que en los últimos años ha adolecido el Guadalajara Posición donde no logra encontrar la defensa central más sólida posible Que dentro de lo refrescante y lo irónico es que hemos hasta pedido de nuevo al Tiba Y que qué bueno que volvió el Tiba y con nivel Pero sin lugar a dudas, quitas al Chiquete o el momento actual del Tiba No hay otro central que pueda competir Salvo que Castillo llegue a tener regularidad y se muestre Pero no lo hemos visto Sin lugar a dudas, el Guadalajara tiene que reforzarse en la defensa central Sí o sí Porque lo de ahí en más que tiene son prospectos Y se necesitan más realidades Alan Montes está teniendo más regularidad Llegará a ser el central que se ocupe Pues eso no se sabría También, hay que decirlo como tal, no es un central de categoría todavía Pero es lo más cercano y lo más viable para fichar en el verano Vamos siendo honestos O sea, ni Johan Vásquez ni el Cachorro Montes Serán opciones para llegar en el verano Incluso a la Liga MX como tal O a menos de que desembolses un dineral por un central Cosa que es muy difícil sucede en Chivas O sea, vamos siendo honestos, vamos siendo claros Dentro de lo que cabe en el mercado mexicano Es donde tendrá que buscar el rebaño Y Alan Montes es una de esas opciones Que Cruz Azul ya está merodeando Junto con un ex, ¿no? Que está ahorita en un archirrival Me refiero a Néstor Araujo Pero creo que si quiere apuntalar más El Cruz Azul, su defensa Debería de ser más con Alan Montes Que con Néstor Araujo Pero ahí está ya Cruz Azul Compas, es muy temprano para decirlo Obviamente de que ya se lo ganaron Y que ya Chivas no fue por él Ni mucho menos Pero el Cruz Azul ya se está adelantando En el mercado para ir a buscar ese central E ir haciendo preacuerdos y algo Y en el verano, pum Rapidito llevárselo a las filas Del conjunto de la máquina Se lo ganarán a Chivas y a Fernando Hierro Veremos, veremos que se termina por dar Es muy temprano, repito Pero ya anda merodeando El conjunto de la máquina Un hipotético fichaje para Chivas en el verano Continuamos hablando un poco Y es que se empezó a hacer mucho Mucho ruido, ¿no? Con el tema de Henry Martin Esta entrevista de David Medrano Que tiene dos o tres días Que la hizo Y en el cual Henry Martin comentó Las tres veces que Chivas ha buscado Al delantero mexicano La etapa en Xolos La etapa que peleó con América Y se decantó por América El momento amargo que pasaba con América Y que Ricardo Peláez Buscaba ya traérselo Pero se tenía que bajar el sueldo Lo dice el mismo Henry Como siempre, ¿no? El tema de los dineros Eso sí, pagando millonadas a Saldívar Pero en su momento le querían pagar menos a Henry Pero bueno, en fin Y esta cuarta oportunidad Que se puede abrir en el mercado Porque Henry es momento Que aún no renueva Con el conjunto azul crema Ya anunció incluso América Una renovación por ahí Y no fue Henry Martin Pero vamos siendo honestos Un jugador Que incluso A ver Siempre dicen que se burlan Se orinan en tal equipo Pues Literalmente hizo la seña Orinándose Henry Martin En un clásico nacional De Chivas Le ha festejado Como ha podido Con festejos Americanistas Es lo que es Porque podrán ser festejos Pero ha emulado Por ejemplo A Coutemoc Blanco Ha hecho diferentes tipos De festejos Muy americanistas Vaya Y yo creo que Que no debería ser No deberías de traer A Henry Martin Por más de que pasa Buen momento Por más de que Es el delantero seleccionado Y bla 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 No debes de traer A Henry Martin Al Guadalajara Creo que Si hay algo Antichiva En estos momentos Uno de ellos Es Henry Martin Y hasta ahí No No detengo Odio Ni coraje No debería Detenerlo Pero Ahí está Compas Es algo contra Muy contra Sobre Chivas Como para que lo traigas Como que no La verdad No Sobrepoblar jugadores Pagar un alto sueldo Yo creo que Mejor apúntale Para otro lado Abra una cuarta Le dijo David Medrano Y soltaron risa Espero no la haya Honestamente Ahora ven en la imagen A Benjamín Mora El famoso Malayo Ex del Atlas Un técnico Que triunfó Cierto En una liga Como Malasia Pero en lo personal No me desagrada Para el Tapatío Por más allá Que viene de dirigir Al Rojinegro Y no le fue bien Este señor Es Chiva Y lo que le sigue Él Le va al Guadalajara Apoya al rebaño sagrado Como tal Claro Como profesional Iba sobre Chivas Si Pero Creo que Debería de ser Un técnico Que debería tener Su oportunidad En el Tapatío Creo que puede formar Mexicanos Creo que El tipo puede Desempeñar buena función Y a ver señores En vez de Ortega Híjole Yo creo que El Malayo Si Vamos a hablar Un retroceso En su carrera Porque dirigió En primera Y volver A un equipo De segunda A dirigir Es retroceso Pero Lo puede tomar Como proceso Formativo Incluso Es un joven Es un técnico Joven Vaya Y no me desagrada No me desagrada El Malayo Para llegar Al Tapatío Ojo No es rumor No va a venir Ni mucho menos Solamente estoy dando Mi opinión Opinión que se ha hecho Popular entre los aficionados Que saben que Él le va a Chivas Y dicen ¿Por qué no el Malayo? Ahí está libre Disponible Y mejor que Ortega Por supuesto sería Terminamos compas Este video Hablando sobre Ariel Castro Ya habíamos mencionado En divisiones inferiores El chico Se ha fajado Ha mostrado su nivel Le ha ido muy bien En divisiones inferiores Tiene Tiene grandes condiciones Ayer entró Con el Tapatío Se vio bien Incluso fue de esos Revulsivos Que se vieron muy bien Con la bocha En los pies Generando oportunidades De peligro De medio campo Hacia adelante Es un chico Que hay que seguir Hay que grabarse Su nombre Compas Porque Le está Le está Levantando la mano De poco en poco Y creo que Se puede convertir En un prospecto Importante Si no es que ya lo es De la chiva Rayadas del Guadalajara Ojito Con Ariel Castro De los muchos Que hemos nombrado Lo volvemos a nombrar Porque ayer Participó con el Tapatío En señal de que Lo están llevando Lo están llevando Y cuando menos Esperemos Pum Primer equipo Ojo El ya ha entrenado Con primer equipo Ahí nomás La dejamos Compitas Vámonos Abrazo Ya se la saben Cuídense un chingo Que estén bien